Antonio Alcántara González Estela Alcántara González Rogelio Alcántara Hernández Francisco Silvestre aquí se conjuntan los esfuerzos del ámbito municipal, del ámbito estatal y del ámbito federal para que nuestras familias puedan vivir mejor y hablando de ello, quiero comentarles que hace un par de semanas estuvimos en el municipio de Querétaro haciendo entrega también de títulos hemos hecho esfuerzos también en otros municipios como lo estamos haciendo aquí en San Juan del Río y para el próximo año, en lo que resta de este y el primer semestre del próximo año vamos a estar haciendo entrega y ese es nuestro objetivo de 25 mil títulos de propiedad esto le da a nuestras familias queretanas la gran certeza de que su patrimonio está respetado de que su patrimonio está salvaguardado precisamente para que forme parte de este legado personal y el número de gente se reminera que también puede gjorde que si hace que haya sido patrulla completoordad lo que estamos haciendo como dijo la granerel la gran award y que se